Está claro que el tema de la doble cámara ha llegado para quedarse en la gama alta, o en casi toda la gama alta, obviamente no todos trabajan con doble cámara, también en la gama media. Tenemos o hemos analizado ya varios dispositivos de gama media con doble cámara, con en general bastante buenos resultados, y por supuesto, Motorola no iba a ser menos. Tenemos doble cámara en el Moto G5S Plus, que es el dispositivo que vamos a analizar en este vídeo. Vamos con la intro y comenzamos. A nivel de diseño, lo que tenemos en este Moto G5S Plus es una pieza unibody, un cuerpo unibody de aluminio muy, muy sólido. Es decir, hay dispositivos que sí, se hacen en metal, pero como que son, no sé, en manos sientan un poco como si fueran débiles, como si fueran endebles, no te dan esa seguridad, que sí que tiene, al menos este dispositivo, se nota una construcción muchísimo más sólida. Hecho de aluminio, yo creo que gana enteros a nivel de tenerlo en la mano y sentí, pues que es un poco más premium. En cuanto a dimensiones, tenemos 153,5 milímetros de alto, 76,2 de ancho y 8 milímetros de grosor para un peso total de 164 gramos, que creo que está muy, pero que muy bien, dado que son 5,5 pulgadas y está construido en metal, así que ese peso de 164 gramos está muy, pero que muy bien. Si le damos un repasillo a lo que tenemos alrededor del dispositivo en la parte izquierda, en una parte bastante más inferior de lo normal, porque esta bandeja suele estar mucho más arriba, tenemos, como digo, una bandeja donde podemos insertar o bien dos tarjetas nanoSIM o una nanoSIM y una tarjeta microSD. En la parte superior tenemos una conexión auxiliar, un mini jack de 3,5 milímetros para conectar auriculares, un micrófono o algún tipo de accesorio. En la parte derecha algo que en Motorola me encanta, o sea, bueno, me encanta Motorola y si lo llevara otro teléfono también me encantaría. Tenemos diferenciación en tamaño y en textura en el botón de volumen, ya sabéis, volumen más, volumen menos, y el de bloqueo. Este último tiene una especie de, no sé si llamarlo veteado, no sé si llamarlo gofrado, bueno, tiene unas líneas que hacen que se diferencie en textura respecto al de volumen y además son botones que tienen una pulsación, un recorrido muy, pero que muy bueno y también están construidos en metal. Y en la parte inferior tenemos el micrófono, un altavoz y el puerto microUSB. De verdad, Motorola, mira que de esto yo me quejo muchísimo. Por favor, USB tipo C, sí, soy muy pesado con este tema, pero es que creo que ya ha llegado el momento, en la gama alta todo trae USB tipo C y en la gama media muchísimos dispositivos ya están apostando por esta tecnología, por este tipo de conexión. Entonces, creo que 2018 debe de ser el punto en el cual debe de ser algo muy negativo que un teléfono de gama media, que incluso hasta un teléfono de gama de entrada, más de uno, ya vienen con esta conexión. Entonces, si en 2018 lanzáis teléfonos sin conexión USB tipo C en la gama media, pues habrá que decirlo también. Pero bueno, que sepáis que lleva la típica conexión microUSB, que no es gravísimo, pero que no incluye la que ya traen bastantes teléfonos del mercado. Si pasamos a la parte trasera, tenemos el logo de Motorola con... Bueno, es algo como si estuviera un poco hundido, ya es un signo de identidad dentro de Motorola, pero lo que realmente le da identidad a todos los dispositivos de este fabricante es el encapsulado. En este caso tenemos un doble flash, doble tono, LED y dos cámaras. Por primera vez se aventuran en la gama media más económica a meter dos cámaras 13 megapíxeles con apertura f2.0 y que hace unas fotografías muy, pero que muy buenas. La única pega, entre comillas, que le podría poner a esta doble cámara es que quizás algunos colores como que los satura un poco. Pero tenemos un muy buen rango dinámico, una interpretación de los colores en casi todas las situaciones bastante buena, creo que no hay nada así gravísimo, teniendo en cuenta que es un gama media, obviamente. Algo que me ha molado muchísimo es el tema del efecto bokeh. Y no porque a mí me guste este efecto, que sí me gusta, sino porque normalmente el tema de modificar el bokeh, es decir, en un teléfono tienes, por norma general, o haces el bokeh o no lo haces. Pero aquí puedes graduar esto. Y es una pasada porque a veces no quieres que el fondo salga tan desenfocado, o sí, pero quizás no tanto, o menos, entonces aquí lo puedes graduar y está bastante bien. Puedes conseguir, si eres un poco hábil, tampoco mucho, un poquito hábil, puedes conseguir fotografías muy, pero que muy buenas. A nivel de vídeo sí que es verdad que tenemos grabación en resolución 4K, pero la estabilización no es del todo buena, teniendo en cuenta el precio del dispositivo, unos 240-245 euros actualmente, a principios de diciembre, me parece que, bueno, se puede un poco perdonar. Os voy a dejar un montón de ejemplos en la descripción, pinchad, ahí tenéis una galería de fotográfica en Flickr, y vais a poder ver los ejemplos que estoy mostrando ahora y también muchísimos, muchísimos más. Bueno, a nivel fotográfico, la parte de atrás tenemos algo muy, pero que muy interesante, y si quieres un teléfono económico con un muy buen apartado fotográfico, creo que este teléfono es bastante, bastante bueno. Si pasamos a la parte frontal, primero me voy a parar en el sensor de huellas que funciona bien, ¿vale? Te lee el dedo casi siempre, en casi cualquier condición, pero es lento. Es decir, sí, notas la vibración, la respuesta háptica, pero tarda un poquito, ¿veis? En encender la pantalla. Esto no es grave, pero está ahí, que sepáis que el sensor de huellas es quizás un poquito lento. No sé si esto se puede mejorar a nivel de software, o es algo a nivel de hardware, no lo sé. El caso es que el sensor de huellas va muy bien, pero un poquito lento. Ahora vamos a pasar a la parte superior de la zona frontal, tenemos el logo de moto, el altavoz, que se oye muy, muy bien, un flash LED, esto no lo vemos en muchos fabricantes dentro de la gama media, bueno, o en ninguna gama, y la cámara de 8 megapíxeles con apertura F2.0 y que tiene un gran angular que me ha encantado. Esto es algo que vemos poquísimo. Unas cámaras frontales con un gran angular. Creo que no es nada complicado y, de hecho, me molesta que haya muchísimos gama alta que no traigan esto. Un gran angular, buena calidad, un sensor medianamente bueno, con un gran angular. Esto hace que puedas hacer selfies grupales, pues, sin tener que deslocarte el hombro o sin tenerle que decir al final a otra persona que no conoces de nada, oye, hazme una foto porque si no mi hombro va a sufrir. Así que bastante bien. Pasando a la pantalla, tenemos un panel de 5.5 pulgadas con resolución Full HD y tecnología IPS LCD 424 puntos por pulgada. Un brillo muy bueno. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Se ve muy bien en exteriores y también el brillo mínimo es muy interesante porque dentro de la gama media es quizás de los que mejor me ha entendido. Me ha entendido el brillo mínimo. Hay teléfonos que cuando le pones el brillo mínimo te sigue molestando, ¿vale? En este caso no he tenido ese problema. Buenos ángulos de visión, buena interpretación de los colores. Bueno, es un panel IPS que, bueno, no suelen dar problemas a nivel de interpretación de colores cuando es un buen panel IPS. Y en cuanto a la pantalla, tampoco podría decir o apuntar mucho más. Me ha gustado muchísimo y dentro de la gama media es casi seguro uno de los mejores, uno de los mejores paneles. Ah, que se me olvidaba en el tema de la pantalla. Tiene protección Corning Gorilla Glass de tercera generación. No tenemos de quinta ni de cuarta, sino de tercera generación. Oye, pues al menos lo han incluido. Ahí está. Tema de sonido. Sin auriculares, bastante bueno. Aunque quizás demasiado metálico, enlatado, si lo tenemos al tope. Y bueno, con auriculares se escucha bastante bien. Sé que no es lo mismo que tenerlo delante, pero ahí van unos ejemplos. En cuanto al hardware, muy típico dentro de la gama media. De hecho, es creo que la configuración más típica. Snapdragon 625, ya sabéis, un procesador, un microprocesador con 8 núcleos. Cortex A53 a 2 GHz, acompañado de una GPU Adreno 506, un microprocesador de 64 bits. Y si no me equivoco, creo que está fabricado en una litografía de 14 nanómetros. Estas son las cifras, que sí hay que darlas, obviamente. Pero bueno, esos son números. A fin de cuentas, lo que nos interesa, además de los 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento, que casi se me olvida comentarlo, es si funciona bien. Va muy fluido, también ayudado por un software muy limpito, que luego también lo comentaré. Va muy fluido, va muy bien, ayuda a que el hardware es bastante solvente. A nivel de videojuegos, sí que es verdad que si quieres jugar con los gráficos al tope, pues el teléfono se va a arrastrar un poco. Pero es normal, tanto por CPU como por GPU, esos videojuegos no van a moverse correctamente. Los bajas un poquito y ya carga bien todas las texturas, todo se mueve bastante mejor. Así que en rendimiento, bueno, es un hardware que ya digo, lo hemos testado en muchos teléfonos y normalmente no da problemas. En cuanto a la conectividad, tenemos, por supuestísimo, 4G, Wi-Fi BGNAC, dual, ya sabéis, 2.4 y 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS, USB OTG, giroscopio, acelerómetro, Bluetooth 4.2, tenemos de todo. Y también, que esto no quería que se me olvidara, por supuestísimo, tenemos Radio FM, que muchos lo valoráis positivamente. Y tenemos NFC, algo, bueno, que a mí ya sabéis que me encanta que los teléfonos traigan esta característica. Porque poder pagar con el móvil cuando ya te has habituado con ello y tu banco da la posibilidad, yo creo que te olvidas muchas veces. No de llevar la cartera, pero es que el teléfono lo tiene siempre en la mano. Entonces, el NFC lo llevas activo y llegas al terminal, haces pom y ya está. Y si es menos de 20€, no hay que poner el pin, te vas y es súper cómodo cuando tienes que hacer una compra rápida. Batería, 3000 mAh con carga rápida de Qualcomm 3.0. Bueno, al menos esto es sobre el papel, el procesador lo soporta. Viene con un cargador de carga rápida en la caja y no es que sea el teléfono que más rápido cargue, pero va bastante bien, carga bastante rápido. Estos 3000 mAh creo que deberían de haber sido una capacidad un poco superior. 3300, 3400, no quiere decir que la autonomía sea mala, ni muchísimo menos. Pero podría haber sido por dimensiones, espacio quizás, un poquito mejor. Vas a poder sacar unas 5 horas y media de pantalla, más o menos, así que salvo que le des muchísima caña, vas a aguantar todo el día sin ningún tipo de problema. En cuanto al software, visto un Motorola, vistos todos. Tenemos ciertas modificaciones, la aplicación de la cámara, también hago a nivel de los ajustes, un pack de iconos, hago un gesto en pantalla, bueno, cositas así. Bueno, no sé si os lo he comentado, que la barra de navegación se puede esconder y puedes hacer todo con el sensor de huellas. Atrás, multitarea, también como botón de inicio. Y poco más, realmente es bastante limpio, actualizar Android Oreo. Y el precio, como digo, 240, 245€ al momento de grabar este vídeo, lo cual está bastante bien. Salió creo que por unos 300€, ya ha ido bajando de precio progresivamente. Me parece un precio muy bueno. Es un precio en el que más o menos se están moviendo todos los dispositivos, que se mueven en los 220, 30, hasta los 280, 90. Bien, pues hasta aquí ha llegado el análisis de este Moto G5S Plus. Ya sabes que le puedes dar al like si te ha gustado, dejarme tu opinión barra consulta en los comentarios si tienes cualquier tipo de dudas, si se me ha pasado algo, si me he equivocado, lo que sea. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy kit de gafas y prometo hacerlo. Bailar con mi corazón, bailar con mi corazón.